Vamos a abrir la Biblia hermanos en el libro de Génesis Solamente hemos tenido una primera enseñanza Que más bien fue una introducción al libro de Génesis Leamos entonces Génesis capítulo 1 Y versículo 1 que nos dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra En la anterior oportunidad hermanos cuando Dije que hicimos una introducción al libro de Génesis Nos concentramos en las primeras palabras de este versículo Donde la escritura dice en el principio Obviamente que al leer este versículo Uno nota que hubo un momento Cuando Dios creó los cielos y la tierra Lo cual significa que antes de esa creación Dios todavía no había creado nada Nos hicimos entonces la pregunta ¿Qué era lo que Dios hacía antes de crear? Entonces dimos la respuesta A través de diversas referencias bíblicas De como Dios antes de la fundación del mundo Él se dedicó a preparar el plan de salvación Del cual los que hemos creído en el Señor Ahora somos beneficiarios Sin embargo ahora llegamos ya al punto de la creación misma Cuando dice en el principio Creó Dios los cielos y la tierra Una vez más al leer el versículo Es fácil notar que la palabra de Dios Adjudica el origen del universo y de todo lo creado De una obra poderosísima de Dios A través de la cual Él creó los cielos y la tierra A esto es a lo que se le llama el creacionismo Es decir la enseñanza que establece Que las cosas tuvieron su origen En el momento cuando Dios las creó Y que si Dios no las hubiera creado No existirían Por eso es que cuando el apóstol Juan Escribe su primera carta en el capítulo 1 Él dice que todas las cosas Hablando del verbo dice que Por el verbo todas las cosas fueron hechas Y sin Él nada de lo que ha sido hecho Hubiese sido hecho Es decir le está adjudicando Al cordero de Dios Al verbo Ser el creador de todo cuanto existe Y como lo dice la escritura Si Él no lo hubiese hecho Las cosas simplemente no fueran Sin embargo El hombre Ha tratado de dar explicaciones Sobre el origen del universo Pero la verdad es que hasta el día de hoy Todavía no se ha podido explicar Desde el punto de vista científico El origen del universo Lo único que los científicos han hecho Es trasladar el problema De la creación original de las cosas O del origen digamos original de las cosas A un segundo momento Hay varias teorías Por lo menos seis Teorías que tratan de explicar El origen del universo Pero por no alargar mucho el asunto Solo mencionaré dos Que son las más ampliamente aceptadas La primera de ellas La primera de ellas Atribuye El origen del universo Al hecho Que antes que el universo Fuera lo que ahora es No era otra cosa más Que una enorme nebulosa De polvo De dimensiones Que nosotros no podemos imaginar Pero que debido a las fuerzas gravitacionales Esta enorme nube De polvo cósmico Comenzó a agruparse Primero a nivel de moléculas Para luego formar cuerpos Y estos poco a poco Fueron generando ciertos núcleos Que por el mismo hecho De ir adquiriendo masa También comenzaron a desarrollar Un poder gravitacional más fuerte Lo cual aceleró el proceso De tal manera que el universo Comenzó a llenarse De corpúsculos Que en el futuro Llegaron a convertirse En galaxias En estrellas En planetas Y en todos los cuerpos celestes Que hoy en día conocemos Esa es una explicación Sin embargo Si usted reflexiona en ella Podrá notar que en realidad No es una explicación De el origen Real del universo Porque se está partiendo De una nube De proporciones gigantescas Pero que al fin y al cabo Era ya una nube Por eso le digo Las explicaciones científicas Lo único que hacen Es posponer El origen de las cosas Porque en esta teoría De la cual estoy hablando Dice el universo Se formó a partir De una nube De polvo cósmico De dimensiones enormes Y a partir de ahí Explican el origen Del universo En la forma Abreviada En que se lo he presentado Pero entonces La pregunta sería ¿De dónde salió Esa nube De polvo cósmico? Por eso le digo Es solamente Posponer La explicación Del verdadero origen Por lo menos Es una explicación Que a cualquiera Que tenga Un poquito De perspicacia No le satisfacerá Porque no resuelve La pregunta De el origen Porque una respuesta Legítima sería Una explicación Acerca de De dónde Surgió Esa Nebulosa De polvo cósmico En un principio Cosa que los científicos No pueden explicar Esa es una teoría Pero hay una Segunda Le dije que eran varias Pero que sólo iba a mencionar Dos Las más importantes Y la segunda Que quiero mencionar Es La que Ha tomado Mayor Aceptación En el campo De la ciencia De tal manera Que Aunque Los científicos La definen Como una teoría No obstante La gente Lo veía Por un hecho Y lo enseñan Como que Si así Hubiese Ocurrido Esta otra teoría Se le conoce Como La teoría Del Big Bang Esta idea Big Bang Lo que significa Es de la gran Explosión La Teoría Del Big Bang Surgió A partir De De ciertas Observaciones Que Se hizo Por parte De un Astrónomo Llamado William Hubble Que en el año De 1920 Aproximadamente Él pudo Demostrar Sobre la base De Los análisis Espectro Espectro Gráficos O Foto Espectro Gráficos De las Estrellas Que estas Se estaban Alejando De nuestro Planeta Es decir Las estrellas Las galaxias Las nebulosas Todos Todos Los elementos Que forman El universo Están En un Proceso De Expansión Alejándose De Nosotros Posteriormente Albert Einstein Quien fue Quien Elaboró Lo que Hoy Conocemos Como la Teoría De la Relatividad Precisamente Sobre La base De los Cálculos Matemáticos Que él Hizo De La teoría De la Relatividad Él llegó A la Conclusión Que El Alejamiento De los Cuerpos Estelares De las Galaxias Con respecto A la Tierra Tenía Que ser Una Necesariedad Es decir Que no Solamente Había Ya Una Observación Hecha Por Habbo Sino Que ahora Albert Einstein Demostraba Matemáticamente Que ese Alejamiento De las Galaxias Tenía Que Darse Era Necesario Que se Diera Para Poder Explicar Físicamente El Universo En el Cual Nos Encontramos Ahora Después De eso Ha Transcurrido Mucho Tiempo Y En el Transcurrir Del Tiempo El Hombre Ha Logrado Desarrollar Instrumentos De Observación A Través De Los Cuales Se Ha Demostrado Que El Alejamiento De Los Cuerpos Estelares Y De Las Galaxias No 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 Solamente Es Algo Que Einstein Demostró Matemáticamente Ser Algo Necesario Y Que Hubble Había Ya De Alguna Manera Demostrado Pero Con Los Actuales Instrumentos De Medición Que Hay Se Ha Demostrado Que El Alejamiento De Las Galaxias Con Respecto A La Tierra Es Un Hecho Que Ahora Ya Nadie Niega Y Está Tan Claramente Demostrado Que No Solamente Se Sabe Hoy Que Las Galaxias Se Están Alejando Las Unas De Las Otras Sino Que Incluso Se Ha Logrado Calcular La Velocidad A La Cual Se Están Alejando De Nosotros Pero También Se Ha Logrado Descubrir Y Demostrar Que Mientras Más Lejos Se Encuentra Una Galaxia Con Respecto A La Tierra Mayor Es Su Velocidad De Alejamiento En Tanto Que Si Esa Galaxia Está Más Cerca De La Tierra Más Cerca En Términos Universales Que Puede Significar Por Un Millón De Años Luz De Distancia Pero Eso Es Cerca En Términos Cósmicos Entonces Mientras Más Cerca Menor Es La Velocidad Por Ponerle Un Ejemplo Las Galaxias Más Cercanas Que Se Encuentran Más O Menos A Esta Distancia Un Millón De Años Luz Se Están Alejando De Nosotros A Una Velocidad Que Anda Alrededor De Los Ciento Cuarenta Kilómetros Por Segundo Pero Las Galaxias Más Lejanas Que Han Logrado Ser Visualizadas Se Están Alejando De Nosotros A Alrededor De Veinte Mil Kilómetros Por Segundo Entonces Note Que Hay Una Gran Diferencia En La Velocidad De Alejamiento Entre Las Galaxias Cercanas Y Las Lejanas Pero Como Es Una Expansión Del Universo Incontenible Se Piensa Que En Aproximadamente Unos 15 mil Millones De Años Si El Universo Continúa Existiendo Dentro De 15 mil Millones De Años Tendrá El Doble Del Tamaño Que Tiene En La Actualidad Ahora Todas Estas Cosas El Alejamiento De Las Galaxias Demuestran Una Cosa Que Las Galaxias Todas Han Salido De Un Punto De Un Punto Único Y Del Cual Se Han Desprendido Y Se Van Alejando A Mayor O Menor Velocidad Pero Entonces El Sentido Común Dice Lo Siguiente Que Si Las Galaxias Surgieron De Un Punto Que Matemáticamente Puede Ser Fijado En El Universo Y De Ahí Salieron Significa Que Antes Todas Estuvieron Ahí Juntas Es Obvio Entonces A Este Punto Matemático Donde Se Ubica El Origen De Esa Expansión Del Universo Los Científicos Le Dan El Nombre De Singularidad Y Le Laman Singularidad Porque Es Un Fenómeno Que No Tiene Repetición En Ningún Lugar Del Universo Pero El Hecho Es Esto Ahí Es Donde Se Condujo A La Teoría Del Big Bang Y Es Que Si El Universo En Un Tiempo Formaba Llamémosle Así Una Sola Masa Aunque Por Ser Singularidad Recuerde Que Los Conceptos Físicos Que Manejamos En Actualidad Ahí No Se Aplican Pero Para Entenderlo Si Suponía Una Sola Masa Toda La Masa Del Universo Estaba Ahí Entonces Eran Fuerzas Gravitacionales Hermano Que Mejor Ni Hablemos De Eso Porque No No Las Podemos Imaginar Pero El Hecho Es De Que Si Estaban Juntas Que Fue Lo Que Produjo La Expansión Del Universo Que Continúa Hasta Hoy En Día De La Explicación Es Que Hubo Una Explosión De Proporciones Verdaderamente Cósmicas Que Produjo Esa Expansión Del Universo Que Continúa Hasta Hoy En Día Los Científicos Creen Que Esa Explosión Ocurrió Más O Menos Hace 15 Mil Millones De Años Y Que Desde Entonces El Universo Se En En Expansión Ahora Al Imaginar Esa Masa Original Los Científicos Advierten Lo Siguiente No Es Que Había Una Masa Original Flotando En El Espacio Porque Recuerde Que De Esa Masa Se Originó Todo El Universo Entonces No Podía Haber Nada Fuera De Esa Masa No Hay Que Ser Tan Simples Como Pensar Que Era Una Bola Flotando En El Vacío Porque El Vacío No Existía Porque Entiende No Había Nada Fuera De Eso Ahora Si Uno Se Pregunta Cuánto Tiempo Había Estado Esa Masa Allí Antes De Explotar Es Una Pregunta Que Porque El Tiempo Estaba Contenido Dentro De La Misma Masa Y Por Lo Tanto Fuera De Ella No Había Nada No Había Ni Siquiera La Nada Y No Había Tampoco Tiempo Todo Eso Estaba Dentro De Esa Bola Original De La Cual Se Originó Luego El Universo De Esa Teoría Es La Que Más Amplia Aceptación Ha Tenido Hasta Hoy En Día Y Verdadera Pero Entonces Cuál Es Aquí El Problema El Mismo Que Con La Teoría Anterior Que No Explica Realmente El Origen Del Universo Porque Está Bien Tomemos Aceptemos Para Hacerles El Favor Que Existía Esa Masa Original Pero Entonces Viene La Pregunta De Donde Salió Esa Masa Usted Ve La Respuesta Queda Todavía Pendiente Por Eso Digo Los Científicos Lo Pero Ellos No Tienen Una Respuesta A La Pregunta De Donde Se Originó El Universo No La Tienen Entonces La Biblia Si Tiene La Respuesta Y La Biblia Lo Que Dice Es Que En El Principio Creó Dios Los Cielos Y La Tierra Ahora Es Importante Entender Que Es Lo Que Ahí La Biblia Quiere Decir Cuando Dice Que Dios Creó Los Cielos Y La Tierra En El Hebreo Que Es El Idioma En El Cual Se Escribió El Libro De Génesis Y El Antiguo Testamento En Su Mayor Parte Existen Dos Palabras Que Se Pueden Traducir Crear Una Palabra Es La Palabra Yatsar Yatsar Lo Que Significa Es Crear Pero A Partir De Algo Que Usted Tiene Realmente El Uso Que Se Hace De Crear En El Hebreo Es Muy Parecido Al Uso Que Nosotros Hacemos En Español De La Palabra Crear Con La Diferencia Que En Español Es Una Sola Palabra En Hebreo Son Dos Palabras Por Ejemplo Si Yo Dijera Que Hay Un Pintor Que Va A Crear Una Obra Nosotros Entendemos Que Lo Que El Pintor Hará Es Tomar Un Lienzo O Algo Una Superficie Sobre La Cual Pintará Que Tomará Pinceles Que Traerá Pintura Dependiendo La Técnica Que Va Utilizar Si Va Utilizar Témpera Si Va Utilizar Óleo Si Va Utilizar La Técnica Que Sea Pero Él Tiene Que Partir De Algo Y Entonces Él Viene Y Crea Una Pintura Pero La Creó En El Sentido Que Tenía Elementos Que Los Transformó En Esa Pintura Así Utilizamos Nosotros La Palabra Crear En Español Y También En ese Sentido Se habla De Crear En El Hebreo Lo Único Que Con Una Palabra Muy Específica Que Ya le Dije Es la Palabra Yatsar Pero 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 el Hebreo Tiene Otra Palabra Que También Se Traduce Creal Y Esa Es la Palabra Bará Que Es la Que Se Está Utilizando Aquí Cuando Dice En El Principio Creó Dios Los cielos Y La Tierra Ahí No Está Utilizando Para Crear Yatsar Porque Eso Significaría Que Dios Echó Mano De Elementos Preexistentes Para Crear El Universo Pero Lo Que Utiliza Es la Palabra Bará Ahora ¿Cuál Es el Significado Exacto De La Palabra Hebrea Bará Que Significa Crear Bará Fíjese Que Interesante En El Hebreo Se Utiliza Únicamente Porque Bará Es Un Verbo Y Para Hacer Una Frase Usted Sabe Que Una Frase Tiene Que Tener Un Sujeto Que Es El Que Efectúa La Acción El Verbo Que En Este Caso Es El Verbo Bará O Crear Y Luego El Objeto Sobre El Cuál Recae La Acción De Crear Entonces La Palabra Bará En El Hebreo Se Utiliza Con Un Único Sujeto Que Es Dios Es Decir Que Nunca Usted Encontrará En La Biblia Que Se Diga Que Un Hombre Creó Utilizando La Palabra Bará Nunca Lo Vaya Nunca Usted Encontrará Que Se Diga Que Un Ángel Creó Utilizando La Palabra Bará Nunca Solamente Se Le Aplica Crear En La Forma De Bará A Dios Únicamente Es decir Solo Dios Puede Crear En El Sentido De Bará Y Lo Segundo Interesante De La Palabra Bará Es Que Esa Acción De Crear Nunca Tiene Un Predicado O Un Objeto Directo Es Es Dios 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 Ahí Estuvo No Hay Una Declinación Sobre La Cual Recaiga Entonces Pero si Se Dice Cuál Fue El Resultado Los Cielos Y La Tierra Desde ese Punto De Vista Que Lo Que La Biblia Está Diciendo Lo Que Está Diciendo Es Que Dios Creó Los cielos Y La Tierra De La Nada Que Lo Hizo Simplemente De La Nada No Había Nada Y De Repente Dios Decidió Crear Y Al Crear Hizo El Universo Y Lo Hizo De La Nada De La Nada Cuantos Creen Que Dios Tiene Poder Para Crear El Universo Así Lo Dice Hebreos Capítulo 11 Dice Por La Fe Creemos Haber Sido Hechos Los cielos Y La Tierra Por La Palabra De Dios De La Nada Solo Por Su Palabra Dios Creó Los cielos Y La Tierra Y Así Es Como Llegó A Ser El Universo El Planeta Las Galaxias Y Todo Ahora Siendo Que Al Observar La Naturaleza Ya Le Hablé De Cómo Los Científicos Saben Que Las Galaxias Están Alejando Las Unas A Las Otras De Un Punto Original Entonces Eso Significa Que Ese Punto Matemáticamente Demostrable Por Los Científicos Y El Cual Ellos Le Llaman Singularidad Realmente Es El Punto En El Cual Dios Dio Origen Al Espacio Al Universo Entonces Cuando Él Lo Creó Lo Creó Y Habiéndolo Creado Hermano Es Como Que Si Con Mis Manos Yo Pudiera Crear Que Le Puedo Poner Como Ejemplo Que Yo Pudiera Crear Aves Y Yo Tengo Varias Aves En Mis Manos Yo Las Creé Pero Habiéndolas Creado Las Suelto Y Al Soltarlas Ellas Salen Volando Y Alejándose Del Lugar Donde Yo Las Creé Es Lo Que Dios Hizo Él Creó El Universo Y Al Crearlo Él Simplemente Lo Lanzó Y Desde Entonces Las Galaxias Van Extendiéndose Y El Universo Va En Una Expansión Pero Como Ya Le Dije Que Matemáticamente Se Puede Demostrar El Punto Donde Tuvo Origen El Universo Allí En Ese Lugar Que Antes No Era Nada Pero Que Ahora Es Parte Del Universo Que Dios Creó Es Ahí Donde Dios Dio Origen A Los Cielos Y La Tierra Como La Palabra De Dios Lo Dice Ahora Lo Que Dios Ha Creado Hermanos Es Algo Fenomenal Por eso Es Que Bien Dice El Libro De Los Salmos Los Cielos Cuentan La Gloria De Dios El Firmamento Anuncia Su Grandeza Si Esta Creación Este Universo En El Cual Nosotros Vivimos Es Grande Al Punto Que Los Científicos No Le Han Hallado El Final Hasta Hoy En Día No Se Lo Han Hallado El Final Todavía Es En 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 Pues Mucho Más Grande Es Quien Lo Hizo Y Quien Lo Hizo Fue Dios O Elohim Que Es La Palabra Original Que Ya Le Dije Que Lo Que Significa Es El Que Tiene El Poder El Que Tiene La Fuerza Pero Cuán Grande Poder Y Cuán Grande Fuerza No Tiene Que Ha Creado Este En 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 El Cual Ahora Vivimos Es Verdaderamente Algo Extraordinario Claro El universo Tiene Sus propias Leyes Que Dios Le dio Porque la Biblia Lo dice Que el universo Por él Fue Hecho Y por él Subsiste Entonces Dios Le ha dado Al universo Normas Por las cuales El universo Subsiste Dentro de esas Normas El universo Está Continuamente Creando Nuevas Estrellas Nebulosas Se convierten En estrellas Hay estrellas Que están Muriendo Hay planetas Que se están Generando Todo eso Está ocurriendo En nuestro universo Pero porque Es Dios Quien lo sostiene Para que Continúe En esa Formación Ahora Tan solo Hermanos Por tener Un pequeño Atisbo De la Grandeza Del universo No quise yo Hermano Hablarles Sobre el universo Porque es algo Tan grande Que Cuando uno Oye hablar De datos Por ejemplo Que he dado Anteriormente 15 mil Millones De años Simplemente No podemos Imaginar Esa cantidad De tiempo O si Hablamos De 15 mil O perdón 15 millones De años Luz Simplemente Es una distancia Que no podemos Imaginar Entonces Hablemos De algo Más pequeño Hablemos Del planeta En el cual Estamos viviendo La tierra La tierra Realmente Es Un puntito En el sistema Solar Y el sistema Solar Es un puntito En la vía Láctea Y la vía Láctea No es nada Más que un puntito En la vastedad Del universo Que le digo Hasta hoy Todavía No se le haya dado fin Pero La tierra El planeta tierra Desde El centro Hasta la orilla Tiene un radio De 6 mil 800 Kilómetros Es decir Que si usted Comenzara a hacer Un agujero En el piso Y comienza A taladrar Para llegar Al centro De la tierra Tendría que Taladrar 6 mil 800 kilómetros Eso le da Una dimensión Una idea Del tamaño Que tiene la tierra Ahora Si usted se recuerda De las clases Que nos daban Ahí por sexto grado La tierra Por lo menos Está Compuesta Por tres elementos El centro Que se le llama Núcleo Luego viene Una segunda capa Que envuelve Al núcleo Y al cual Se le llama Manto Y luego hay Una tercera capa Muy pequeña Es la más pequeña De todas Que se llama La corteza Que es ahí Donde nosotros Vivimos Ahora El núcleo Que es la parte Del centro De la tierra Realmente es la mayor Parte del planeta Porque tiene Tiene un radio Es decir Desde el centro Hasta la orilla Del núcleo De cuatro mil Kilómetros De radio Luego le sigue La segunda capa Que es el manto Esta tiene Un grosor De dos mil Ochocientos Kilómetros Y finalmente Viene la corteza Que es sobre la cual Vivimos Que tiene Aproximadamente De treinta Y dos A cuarenta Kilómetros De profundidad Las excavaciones Más profundas Que el ser humano Ha podido hacer Apenas Casi alcanzan Porque no han llegado Pero casi alcanzan Los seis kilómetros De profundidad Es lo más profundo Que el hombre Ha logrado llegar Seis kilómetros Es menos de eso Pero pongámosle seis kilómetros De los cuarenta y ocho Kilómetros De corteza Sin tomar en cuenta Los dos mil ochocientos Kilómetros Que continúan De manto Y los otros Cuatro mil kilómetros De núcleo Para llegar al centro De la tierra En otras palabras Es simplemente Imposible Que el hombre Pueda conocer El mismo planeta En el cual vive Y es cierto Que se sabe Más Del espacio Interestelar Que del interior De nuestro planeta Se sabe Que Si usted comienza A taladrar La tierra Hacia su centro En un primer momento Por cada kilómetro Por cada kilómetro Aproximadamente Que se taladra La temperatura Aumenta Un grado Y va aumentando Aumentando Hasta Que se llega A una temperatura De dos mil Quinientos Grados centígrados Pero de ahí En adelante Según cálculos Que se han hecho Esa temperatura Ya no varía De tal manera Que el núcleo De la tierra Se encuentra A una temperatura De dos mil Quinientos Grados Centígrados Y usted que pensó Que hacía calor En Usulután Pero por Esas temperaturas Y por las presiones Enormes Que se viven En el núcleo De la tierra Los científicos No saben Las formas En que la materia Ahí se presenta Usted sabe Que aquí En la corteza Aquí arriba Donde el sol Alumbra Reconocemos Tres estados De la materia El estado Sólido El líquido Y el gaseoso Pero en el núcleo De la tierra Por la temperatura Y por las presiones Sobre todo Que hay Los científicos No saben Desconocen En que formas La materia Ahí se presenta Y eso Estamos hablando Del planeta Tierra Que solamente Tiene Seis mil Ochocientos Kilómetros Desde su centro Hasta su orilla Y que pensar De El planeta Tierra En relación A nuestro Sol Que solamente El sol Tiene Es Más bien Trescientas Mil Veces Más grande Que la tierra Y eso Que el sol Es una estrella Pequeña Eso nos da Una idea De la magnitud Que El planeta Tierra Tiene Y el universo Que Dios Creó Eso es lo que Dios hizo Cuando en el Principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Ahora Cuando Dios Creó Los cielos Y la tierra Él Hizo Hizo Algo Fenomenal Algo Perfecto Algo Enorme Al punto Repito Por Tercero Cuarta Vez Que el hombre Todavía No sabe Si el universo Tiene fin O no tiene fin No se sabe Porque es demasiado Grande Pero eso Habla De la grandeza Y el poder De nuestro Dios Ahora En algún Momento A través De la Biblia No podemos Precisar Si fue Antes De la creación De los cielos Y la tierra O después Pero en algún Momento Dios Creó Los seres Angelicales Quiero decirle De paso Que Dios Creó Los cielos Y la tierra Y eso Significaría Que la tierra Es tan antigua Como El universo Y A pesar Que la tierra Tiene Tanta Antigüedad En ella Se han realizado Eventos Que Nosotros Difícilmente Podemos calcular En el tiempo Los científicos Creen Que La tierra Tiene una Antigüedad Que anda Por ahí Por los 15 mil Millones De años Y bíblicamente No hay nada Que contradiga Eso Porque la Biblia no dice Cuando Lo que la Biblia si dice Es cuando Creó al hombre Y de ahí Para acá Si se puede Tener una Valoración Aproximada De cuando El hombre Fue creado Pero sobre La creación De la Tierra La Biblia No da Un dato De tal Manera Que podemos Aceptar Los datos Quiero corregir Un error Porque me Equivoqué Le dije 15 mil 500 millones De años Pero esa Es la Antigüedad Del universo Pero No es La antigüedad De la Tierra De acuerdo A las Dataciones Radiométricas Se llaman Que los Científicos Han Hecho Ellos Han Llegado A calcular La edad Del planeta Tierra En el cual Vivimos En 4 mil Millones De años O sea Es mucho Más joven Que el Universo La edad Del universo Se calcula Sobre la Base De la Distancia Que las Galaxias Han Recorrido Desde la Creación Pero la Edad Del Planeta Se calcula Sobre Los cálculos Radiométricos De las Rocas Más Antiguas Encontradas Y eso Da Una Antigüedad De 4 mil Millones De años Te repito En la Biblia No hay Nada Que niegue La posibilidad Que la Tierra Haya Sido Creada Con Esa Antigüedad Pero eso A la vez Nos da Una Idea De Por Cuánto Tiempo Dios Ha Venido Sosteniendo Este Universo Muchísimo Muchísimo Tiempo Antes Que el Hombre Fue Se Creado Pero Que pasó Antes De la Creación Del Hombre Que Dios Creó Los seres Angelicales Cuando Los creó No lo Sabemos Ya le Dije Que ni Siquiera Sabemos Si fue Antes De la Creación De los Cielos Y La Tierra O Después Pero 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 Hecho Es Es Que Entre Esos Seres Angelicales Creados Dios También Creó Al que La Biblia Llama El Querubín Grande Y Protector Que Que es El Que Posteriormente Sería Llamado Satanás Que Fue Creado Muchísimo Tiempo Antes Tal Vez Miles De Millones De Años Antes Que Dios Ordenar La Tierra Tal Como Lo Veremos Más Adelante En Este Capítulo 1 De Génesis Pero Si Vamos Al Profeta Ezequiel En El Capítulo 28 Ahí Vamos A Encontrar Un Relato Que Nos Habla De Lo Que Ocurrió Antes Que Dios Crease Al Hombre Y Modificar La Tierra Tal Como Hoy La Conocemos Ezequiel 28 Versículos 12 Al 17 Nos Dicen Así Hijo De Hombre Levanta Endechas Sobre El Rey De Tiro Y Dile Así Aquí Es Una Profecía Para El Rey De Tiro Pero Que Se Refiere A Satanás O Tiene Aplicaciones Para Satanás Como Usted Lo Verá De Inmediato Así Ha Dicho Jehová El Señor Tú Eras El Sello De La Perfección Lleno De Sabiduría Y Acabado De Hermosura En Edén En El Huerto De Dios Estuviste De Toda Piedra Preciosa Era Tu Vestidura De Cornerina Topacio Jaspe Crisólito Berilo Iónice De Zafiro Carbuncle Esmeralda Y Oro Los Primores De Tus Tamboriles Y Flautas Estuvieron Preparados Para Ti En El Día De Tu Creación Note Que Ahí Está Hablando De La Creación Del Querubín Grande Protector También Llamado Lucero El Que Se Convertiría En Satanás Pero Note Que Dice Que Fue Creado En El Lugar Llamado Edén Porque Ahí Lo Dice El Versículo 13 En Edén En El Huerto De Dios Estuviste Pero Este Edén Que Se Está Mencionando Acá En Ezequiel No Es El Huerto Del Edén Donde Adán Y Eva Fueron Colocados Porque Para Eso Faltaban Probablemente Miles De Millones De Años Aquí Está Hablando De Otro Edén De Un Primer Edén Y Es Un Edén Diferente Al De Adán Porque En El Edén De Adán Lo Predominante Es La Vegetación En Cambio Aquí Lo Predominante Son Los Minerales Como Usted Lo Puede Notar Ahí Que Habla De Piedras Preciosas De Cornerina De Topacio De Jaspe De Crisólito Berilo Onise Zafiro Carbuncle Esmeralda Oro Pero Además Note Que Antes Que Lucero Fuera Creado Ya Habían Otros Seres Angelicales Que Dios Había Creado Antes Y Que Además Estaban Tocando Música Porque Dice Tamboriles Y Flautas Estuvieron Preparados Para Ti En El Día De Tu Creación Quien Tocaba Los Tamboriles Quien Tocaba Las Flautas Obviamente Otros Seres Angelicales Que Dios Había Creado Por eso Es que El Origen De La Música Está En Dios La Música Le Pertenece A Dios Está De Acuerdo Hermano Porque Allí No Había Nada Más Que Dios Y Sus Ángeles Y Fue Una Fiesta La Creación Del Querubín Grande Ahora Versículo 14 Seguimos Leyendo Tu Querubín Grande Protector Yo te puse En el Santo Monte De Dios Ahí Estuviste En Medio De Las Piedras De Fuego Te Paseabas Entonces Note Este Edén No Solo Es Un Edén Donde Predomina El Aspecto Mineral Sino Donde También Hay Fuego Porque Dice En Medio De Las Piedras De Fuego Te Paseabas Y Eso Concordaría Con Las Descripciones Que Los Científicos Dan Sobre Lo Que Fue El Origen Del Planeta Tierra Que Era Un País Que Estaba Perdón Era Un Planeta Lleno De Volcanes Y Piedras De Fuego Por Todos Lados Y Eso es Lo Que Está Diciendo Aquí La Biblia Antes Que Los De Anticipación Versículo 15 Perfecto Eras En Todos Tus Caminos Desde El Día Que Fuiste Creado Cuanto Tiempo Pasó Siendo Perfecto El Querubín Grande Siendo Perfecto Lucero No Lo Sabemos Millones De Años Cientos De Años Miles De Millones De Años La Biblia No Lo Dice Pero La Tierra Tiene Edad Suficiente Como Para Que Pudiera Haberse Dado Cualquiera De Esas Opciones Pero Dice Que Llegó Un Momento En Que Se Halló En Él En El Querudín Grande Maldad Versículo 16 A Causa De La Multitud De Tus Contrataciones Y Más Adelante Vamos A ver Que Eran Esas Contrataciones Fuiste Lleno De Iniquidad Y Pecaste Esa Esa Entrada De El Pecado Al Universo Nunca Antes Había Habido Pecado Es La Primera Vez Que Se Está Dando Por Lo Que Yo Te Eché Del Monte De Dios Y Te Arrojé De Entre Las Piedras Del Fuego O Es Es Expulsado De La Tierra Se Enalteció Tu Corazón A Causa De Tu Hermosura Corrompiste Tu Sabiduría A Causa De Tu Esplendor Yo Te Arrojaré Por Tierra Delante De Los Reyes Te Pondré Para Que Miren En Ti Volvemos A Génesis Eso Ocurrió Como Le Digo Después Que Dios Había Creado Los Cielos Y La Tierra Creó Al Querubín Protector Pero Él Se Reveló El Pecado De Él Fue El Orgullo Dice Que Lo Que Originó El Exaltamiento Que Llevó A La Destrucción Del Querubín Grande Fue Que Él Era Perfecto En Sabiduría Pero Además Hermoso Dice Que Por Su Hermosura Se Llenó De Orgullo Y Le Voy A Decir De Una Vez Esto La Biblia No Da Ninguna Mención Que Satanás Haya Perdido Ni Su Sabiduría Que Ahí Dice La Biblia Que Es Perfecta Y Tampoco Da La Biblia Ninguna Relación O Mención O Referencia A Que Satanás Haya Perdido Su Hermosura Entonces Satanás No Es Como Lo Pinta El Mundo Con Cachos Con Cola Con Patas De Caballo De Burro De Buey No Sé De Qué Y Con Un Tridente En La Mano Y De Color Rojo El Diablo Está Encantado Con Que Lo Pinten Así Y Cuando La Biblia Dice Que Él Se Presenta Como Ángel De Luz No Es Que Se Disfrase Como Ángel De Luz Es Que Él Es Hermoso Él Cachos Cuando Lo Ven Tal Como Es Hermoso Dice Ah No Este Es Un Ángel De Dios Y El Mismísimo Diablo El Que Tienen Enfrente Pero Entonces Cuál Fue La Ruina De Satanás O Que Fue Lo Que Lo Convirtió En Satanás Su Orgullo Orgullo En base A qué A sus Cualidades No Nos Va Quedar Tiempo Para Continuar Con La Historia De Satanás Seguiremos La Próxima Semana Con La Ayuda De Dios Pero Quiero Decirle Esto Antes De Terminar Y Es Que Alguien Dijo Que Nuestras Mejores Cualidades Son Nuestros Más Grandes Tropiezos Y Así Como Satanás Se Llenó De Orgullo A Causa De Sus Cualidades Cada Uno De Nosotros Corremos El Mismo Peligro Que Por Las Cualidades Que Dios Le Ha Dado Usted Se Llene De Orgullo Y Venga Destrucción Porque Dios Resiste Al Soberbio Pero Da Gracia Al Humilde Por Eso Dice La Biblia No Se Alade El Fuerte En Su Fuerza No Se Alade El Sabio En Su Sabiduría Y Yo Podría Añadir No Se Alade El Hermoso O La Hermosa En Su Hermosura Sino Que Como Dice La Palabra Si Alguien Ha De Alabarse Alávese En Esto En Conocerme Que Yo Soy El Señor El Señor Que Creó Los Cielos Y La Tierra Por Lo Tanto Usted No Se Embanezca En Su Fuerza En Su Hermosura Que Tal vez Usted Se Pone Delante Del Espejo Y Dice Que Hojazos Los Que Yo Tengo Nadie Tiene Estos Ojos Mire Lo Considera Es Su Cualidad Podría Ser Su Destrucción Se Recuerda De Absalón Cuantos Recuerdan Absalón El Hijo De David Que Era Lo Más Hermoso Que Absalón Tenía Exacto Su Cabello Largo Él Él Hermano Andaba Todo El Tiempo Era Su Atractivo Y Le Crecía Muy Abundante De Manera Que Cuando Se Lo Cortaba Hasta Pesaba En El Cabello Pero Como Murió Absalón Colgado De Su Cabello De Un Árbol Su Lindísimo Cabello Se Le Trabó En Ramas Y Ahí Quedó Colgado Y Lo Agarraron Hermano Como Que Si Fue Un Blanco Y Lo Atravesaron A Flechazos Hasta Que Lo Mataron Por Andar De Peludo De Igual Manera Si Usted Es Un Joven Excelente Para Los Estudios Que Cuando Saca Mala Nota Sacó 9.5 Cada Vez Que Lo Haga Recuérdese Darle La Gloria Al Dios Que Creó Los Cielos Y La Tierra O Cada Vez Que A Hermana Pero Usted Usted Si Que Es Bonita Hermana Dele La Gloria Al Señor No Se Vaya Llenar De Humo Porque Eso Puede Ser Su Destrucción Puede Ser Su Final Sabe Está Demostrado Que Las Jóvenes Más Atractivas Y Que Tienen Más Pretendientes En Su Juventud Tienen Muchísimas Más Probabilidades De Fracasar En Su Matrimonio Cuando Se Casan Porque Se Creen Mucho Yo No Le Digo Que Si Es Bonita Ya No Se Bañe Ni Nada De Eso Pero Que Piense Con Sencillez Y Que Le De La Gloria Al Señor Porque Él Es El Realmente Grande Fuerte Rico Sabio Y Poderoso Al Punto Que Creó Los Cielos Y La Tierra Y Todo Cuanto Existe Y Por Eso Podemos Encomendar Confiadamente Nuestra Alma Al Señor Porque Si Él Creó Todas Las Cosas Como No Podrá Tener Cuidado De Nuestras Almas Como Jesús Lo Dijo Ustedes Están En Las Manos De Mi Padre Y Ahí Nos Tiene El Padre Y Nadie Los Puede Arrebatar De Su Mano Porque Mi Padre Mayor Entonces Vale La Pena Entregar Nuestra Vida A Él Porque En Él Nosotros Tenemos Redención Vamos A orar Vamos A cerrar Nuestros Ojos